La Selección Nacional de México está decidida a terminar con la maldición de Columbus y tendrá la oportunidad este viernes cuando inicie su camino rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018. El MAFRE Stadium, llamado antes Columbus Crew Stadium, será el escenario donde el tricolor inicie su participación en el hexagonal de CONCACAF ante Estados Unidos, que buscará ganar en dicho inmueble al tri y en eliminatoria mundialista por quinta vez consecutiva. El técnico de la escuadra mexicana, el colombiano Juan Carlos Osorio, llamó a los mejores jugadores mexicanos del momento, incluidos 13 del balompié europeo, en busca de terminar con ese dominio estadounidense. Encabezados por el regreso de Carlos Vela y Giovanni Dos Santos, quien juega en la Major League Soccer, los integrantes del tricolor se muestran confiados para comenzar con el pie derecho este complicado inicio de eliminatoria antes de visitar Panamá el martes. A lo largo de la semana, jugadores referentes en el tri como Rafael Márquez, Giovanni Dos Santos y Memo Ochoa manifestaron su confianza en el equipo y en ganar, lo mismo que jóvenes como Jürgen Damm e Irving Lozano. Por su parte, el técnico del combinado estadounidense, el alemán Jürgen Klinsmann, sabe de la importancia de salir con los tres puntos este viernes, pues sería un fuerte impulso anímico para el equipo, Notimex.